¡Estado! ¡Viva! Rango, sargento, nacionalidad, francesa, afiliaciones, ejército francés, armisticio, coalición y Warcom Tipo de sangre, B positivo, fecha de nacimiento, 1 de septiembre de 1993, edad, 27 años Nombre completo, Dominic Tam El sargento Dominic Tam, también conocido como Domino, es un operador del Warcom de la facción de la coalición que aparece en Call of Duty Modern Warfare y Warzone Cuarta generación coreano-francés Entrenada para representar a Francia como velocista olímpica hasta que Alcatraz atacó París Se unió al ejército francés, elegida por las fuerzas especiales Es extremadamente competitiva y mantiene pocas relaciones personales Dominic Tam nació en 1993 en Francia Entrenó desde los 16 años para representar a Francia en los Juegos Olímpicos de verano en atletismo No logró clasificarse para los Juegos del 2012 y estaba en camino de clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos antes de que Alcatraz atacara París Después del ataque de Alcatraz, Dominic Tam se unió al ejército francés y fue seleccionada para las fuerzas especiales francesas donde exhibió una extraordinaria aptitud física y capacidad cognitiva Rompió tres récords de regimiento En 2017 fue enviada a Urquistán como su primer despliegue de combate Se le encomendó la tarea de apoyar a las fuerzas de la coalición Fue elegida a dedo para representar a Francia dentro de la unidad Warcom En marzo del 2020, el nuevo líder de Alcatraz, Khaled Al-Assad lanzó un asalto a gran escala contra Verdans en Castovia Operadores de la coalición y Lealtad fueron desplegados en Verdans para detener a Alcatraz como parte de la iniciativa Armisticio Durante su servicio con Armisticio, Dominic supuestamente desarrolló una rivalidad amistosa con un operador Este operador se llamaba Sidney Sid Y cuando pensaban que no podía ir peor Alcatraz lanzó el gas en Verdans Y desde ahí, todo cambió